ahora viene lo mejor porque el tío está en problemas, dígale tío que le pasó no, la verdad que yo, es cierto, bueno, si vos registras la cartera ahí no hay nada porque resulta que en la maleta que traía está allá en el aeropuerto a usted yo le traigo desde juguetes pequeñitos y juguetes grandes y cuánto necesita para sacar las maletas tío 300 dólares yo dejé la carne allá en el frío Don Pei, mira, ellas no cayeron y usted cayó Don Pei y usted cayó en eso Don Pei ¿cuándo? ¿cómo así? yo no estoy entendiendo cuente la historia Don Pei, lo que le pasó caímos redonditos hermano escuche, escuche la historia escuche la historia bien raro porque tenía información ah, lo que están haciendo creo que, porque ya se van a varios pero Pei y Hueso cayeron redonditos camarada se lo bajaron así como esta historia más o menos a mí me lo hicieron también y te bajaron no, pero es que con un hermano de mi mamá lo hicieron que allá la tenían y querían 500 dólares no, hablando de eso no, hablando de eso ahorita que están hablando de eso a varias personas de allá del puente del puente amigo que sumió se lo llevaron supuestamente por eso porque ellos estaban estafando a ellos eran supuestamente pero ah, eran con tarjeta era diferente igual a conchucho de la barra pero era porque él había prestado su número de cuenta para que le depositaron entonces me dijo ah, gracias mira, me dijo este no sabes quién te escribe la verdad no le dije yo así la verdad no le dije y este no me dijo yo soy tu primo cual primo le dije cual de todo le dije así rafiqui le dijo un montón de primos de Estados Unidos rafael le dijo al rafael le dijo extrañado porque y me dijo al rafael pues le dije y me dijo cual primo solo le dijo otra vez a tu primo vos sos Oscar le dijo si va porque por el mico vos sos Oscar no me dijo soy rafael me dijo entonces por eso fue que caímos porque dije yo si no es ninguno y como es que tiene el nombre de mi primo entonces le dije pero cual rafael al de tu tía mercedes y cabal y cabal o sea el nombre de él y todo como me lo explicó entonces cualquiera puede caer de esa manera para que tenga el nombre de él el nombre de mi tía y todo y todo eso y le dije yo rafael si me dijo es que fíjate me dijo está como arreglado entonces me dijo entonces me dijo mira me dijo fíjate que tengo un problema me dijo y eso escuchen escuchen la historia porque esto le va a servir a todo esto le va a servir a todo yo voy para el país me dijo que bueno le dije venís deportado porque hasta le dije eso venís deportado o venís voluntario no me dijo yo voy o sea yo voy voluntario me dijo a quedarme a medio pero llevo unas cosas en la maleta me dijo que se me pueden perder me dijo fíjate que en la aerolínea que me dijo tuve un problema y eso le dije ajá y eso le dije yo me dijo fíjate que me las me las trasladaron para 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 colombia no el otro país el vecino de colombia ecuador brasil argentina bolivia bolivia fíjate que estaba en bolivia y eso le dijo y me dijo mira me dijo y necesito que alguien me eche la mano con eso a mirar si se puede pero yo no estoy en el país y el número de ella ajá el número estadounidense que ella era pues estadounidense no es que tampoco cualquier área que da es la de la de puerto rico es la única la única que da con el estado unido con el estado unido entonces yo pero fíjate que yo no estoy en el yo he salido puya me dijo y alguien que me pueda ayudar me dijo de tus hermanos porque así de mis primos mira le dije yo ahí el unido que tal vez se puede mover tal vez le he hueso pero si no está trabajando y entonces le dije yo y me dijo él va a mirar me dijo y crees que me puedes contactar con él y le dije yo mira yo le voy a hablar a ver que dice le dije ya le mandé un mensaje a hueso y me dijo eso decirle que me explique entonces mandarle mi número entonces le mandé el número de hueso entonces me dijo él mira me dijo fíjate de que nayeli porque no escuchas esta historia te puede servir a vos para que no te bajen si si y fíjate que bueno pero hueso sospechoso fíjate ajá hueso sospechoso porque pues la pi oígala no es pasmada no es pasmada es que yo no ande de donde mi número pues la don es que lo agarra hija no es que lo de sino que te lo agarra como sea pero yo no contesto entonces viene y este no es pero igual manera de una manera a otra lo pueden bajar a uno entonces yo creo que todos hemos caído de una manera a otra entonces no importa que le diga que es pasmada a usted la de su hija no importa son cosas que pasan en el amigo viene y le dice este miraba decirle que me hablan entonces vino y se comunicó con Hueso el supuesto Rafael y ya le explicó también lo que me había dicho amigo y le dijo Hueso mira y que es lo que tengo que hacer no le dije solo dame tu número de tu dirección y todo le dijo para que para que te puedan enviar las maletas a vos le dije a Hueso ah va chivo le dijo no es problema y entonces ya Hueso le mandó lo que era la información no es problema entonces vino y le dijo ya cuando Hueso mandó todo eso ya le hablaron supuestamente de la aerolínea de la ATAC entonces viene y le dice que necesitaban 300 dólares y me dice Hueso mira me dice Hueso fíjate me dice que necesitan 300 dólares viene y me habla también a mí el de la supuesta aerolínea ya con otro número ese ya no era el que me estaba escribiendo no que era otro pero que ese era el área de allá de Bolivia entonces le dije yo pero la verdad es que yo no tengo dinero para eso y me dijo y me dijo y entonces me dijo mirame de Silla Hueso me dice que si tiene que los pongan y que al recuperar las cosas pues yo se los entrego entonces como te digo nos envuelve porque tenía información mucha mucha información y la cuenta para enviarlo por un por una cuenta de tivo parece salvadoreño salvadoreño pues sí por hueste te hacían por eso se llama esta vallica entonces vino hueso y me dijo porque bueno luego se fue hueso y ya lo 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 le llama que necesitaban mil 500 mira yo sospechoso creo que ya nos estafaron yo creo que ya nos vacilaron hermano sí me dijo porque ya 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 la hicieron ya caímos y no fueron a retirarlo de regreso como lo retiraba ya ya no lo se ya si estaba en buce en mismo momento lo retiran ellos estaba depositado a una cuenta solo lo único que lo único que si le dijo el el la caja que al nombre que lo puso si se podía denunciar entonces si se bueno el puso la denuncia y por lo mismo porque se puso la denuncia eso fue lo único que pudo hacer pero entonces este vino y me mensaje a mi y me dice ya supuestamente de la aerolínea miramos hermano no quiere ceder de todas maneras ya no robaron los 300 dólares porque ya prácticamente ya no habían dado cuenta que nos habían robado entonces hoy hartaste los 300 dólares y que te sirvan para algo de todas maneras de dios vas a tener la recompensa y ya no me volvió a mensajear hasta ahí a mí también a mí me 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 pues él la vea usted también como que dice también en maje mire esta dicha no disimula esto es lo malo de ser así uno pelado porque si a mí me 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 imagínese que si 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 julio hubiera dicho eso apenas no hubiera pierna hubiera caído entonces por eso es que a mí me me contó eso y me dijo mire díganlo en video porque esto le puede servir a mucha gente exacto mi mamá me exigía vamos que haces lo que pobrecito se va a su maleta y anda su dinero me decía porque tenía 10 mil dólares no de cuánto iba en la maleta que traía todo su dinero allí le decían las maletas y que traía ropa y cosas que los traía como te digo a ver como hace para la información porque sea exactamente los nombres de la familia y mi casa para acá y mi tío chico casi se caía ahí siguiéndome detrás hijo las maletas y necesita 300 dólares lo mismo también yo le dije yo eso es pura estafa le dije yo bajárselo quieren pero yo no quería prestarme no fue porque sabía no quería prestarle así como cualquiera también te mandan te llaman y te dicen que tu producto de Amazon pero ya en Estados Unidos allá entonces ahí no caemos en eso yo ni dije como ocupamos el dinero que como que se devolvió y el dinero que le sacamos del banco me dice se lo vamos a devolver y uno dice me bajaron no mire le digo entonces como que le quitaron 500 dólares no 300 y algo de dólares pero nosotros podemos enviar de revés entonces me estaban pidiendo un número donde mandarlo entonces yo le digo no así no le digo mejor voy a hablar a mi banco y llamo a mi banco y el banco no contesta y entonces en eso yo tenía la otra línea la cosa que me durmió y compro dos de 500 y las mando tarjetas de regalo pero ya con saldo pues y manda el código ya con eso tiene me dijo que hubiera de Apple y después me dijo no aquí no hay y fui a la tienda y no había y solo había de Nike había de otra de esa de Nike está bien dijo o sea que es lo que quería y las compro mil bolas 500 bolas y cuando mi hija me dijo no papá yo creo que esto es de onda lo están bajando lo están estafando lo están bajando que lo habían bajado esa gente es estafadora ya había caído ¿cuánto le bajaron? mil bolitas le bajaron mil bolitas tío 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 con mil dólares con mil dólares mire bien